hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol total el club sport emelec ha tenido una temporada realmente negativa empezó mal y la situación no parece mejorar en el mediano y corto plazo lastimosamente para el conjunto eléctrico la etapa se les fue de las manos y ahora mismo me parece que el único objetivo que tendrán los comandados por miguel rondelli es mejorar en lo colectivo y dejar una mejor imagen ya pensar en terminar si quieren el top 3 del torneo en esta primera parte me parece que es inalcanzable es por eso que he decidido armar una lista de cuatro futbolistas que yo creo en meleg le pueden venir bastante bien el siguiente periodo de transferencias obviamente haciendo un análisis de qué es lo que le falta dónde puede encontrar nombres que potencien el funcionamiento obviamente pensando en las características de algunos futbolistas que se fueron y que no han sido relevadas con la actual plantilla no quiero extenderme mucho más así que entremos en materia para mí estos cuatro jugadores le pueden dar un salto de calidad le pueden dar más variantes al equipo de rondelli para la siguiente parte quiero recalcar que por ahora al menos yo no creo que la salida del técnico vaya a resolver los problemas de meleg es más sigo pensando que rondelli es uno de los técnicos más interesantes que hay hoy por hoy en liga pro eso sí ha tenido dificultades y claramente hoy sostenerlo es difícil por los resultados pero yo todavía le daría un voto de confianza entremos ahora sí en materia estos son para mí jugadores que podrían ponerse la camiseta de meleg el segundo semestre vamos entonces con el primer nombre aníbal chalá ecuatoriano de 26 años lateral carrilero e incluso ha jugado como extremo todo por el sector izquierdo emelec tiene un problema hace ya varios años que son los laterales en la derecha quizás el problema se siente menos con romario con carabalí me parece que ahí hay alternativas a carabalí al menos hay que potenciarlo pero del otro lado hace rato que meleg no consigue un gran lateral izquierdo se ha apostado por varios nombres y cuando rodríguez empezaba a afianzarse y a convertirse en un jugador casi casi que titular indiscutible se rompió hoy el chavo cruz sin ser un mal futbolista sin tener un mal nivel me parece que está lejos de lo que se espera en equipos como emelec para mí aníbal chalá puede darles un saltito de calidad y porque pienso que hoy es posible bueno chalá que venía siendo muy importante en atlas los semestres anteriores este semestre apenas ha jugado siete partidos y casi todos desde el banquillo en los últimos duelos incluso si bien es cierto es suplente no ha sumado prácticamente minutos creo que se puede buscar por lo menos un préstamo hasta final de año tratar de aprovechar que ahora no tiene minutos y yo no descarto que atlas pueda buscarle una salida al futbolista seis meses a préstamo para intentar repito potenciar el sector izquierdo después quien sabe no en enero podrá sentarte a negociar si es que le va bien a aníbal una renovación o no de contrato primer nombre me gusta van de izquierda aníbal chalá vamos con el segundo nombre y acá también hablemos de rondelli porque ojo un detalle rondelli cuando llega emelec seguramente se imaginó armar su equipo con dixon de 5 y con sebastián de 8 los dos se le fueron y eso te trastoca los planes sin ninguna duda y en la nómina al menos no hay un reemplazo natural para dixon arroyo hay muchos volantes mixtos muchos medios centros pero un 55 no lo tiene así que me parece que es una de las necesidades de emelec salir a buscar un volante 5 que pueda pararse delante de los centrales que organice que tenga buena conducción y que tenga además liderazgo hay un argentino que hace rato me gustaría verlo en liga pro y quizás es una buena oportunidad iván rossi 29 años futbolista con una trayectoria interesante en el fútbol de su país se puso la camiseta de banfield también la de river plate y ahora mismo la de platense a nivel internacional jugó en junior de colombia estuvo además por europa jugó en la tercera división del fútbol italiano que a ver es una decisión un poco rara eso hay que tenerlo bastante claro pero también se fue al fútbol de portugal a la primera división y llegó a jugar de 27 partidos en una temporada un número bastante importante a rossi yo lo veo hace varios años y seguramente muchos lo referencian buena salida buen pase mucha personalidad es un 5 característico tradicional me gustaría verlo en el fútbol ecuatoriano y yo creo que puede ordenar lo de melec desde el sector central vamos ahora con el tercer nombre y estoy hablando de un viejo conocido ayrton preciado 28 años pasó por aukas además de melec santos laguna y ojo que es un tipo que se ha puesto muchas veces la camiseta de la selección nacional hay jerarquía en las piernas de preciado ahora mismo sin equipo creo que nunca fue tan fácil en realidad irlo a buscar desde su salida de melec porque siempre estuvo en actividad o cuando tenía lesiones había la posibilidad de que se recupere y entre otra vez a jugar en santos ahora está sin club santos no le renovó contrato es más creo que existió rescisión así que bueno me parece que es un futbolista al que ahora sí puedes apuntar lo mucho más terrenal y es un buen momento para ayrton también 28 años necesita un sitio donde pueda jugar donde pueda recuperar su ritmo y quizás pensar en una nueva transferencia internacional porque a los 28 años todavía es posible así que me gustaría verlo nuevamente ayrton preciado y estoy seguro que a muchos hinchas de melén también les gustaría su retorno se juntaría con miller bolaños una dupla de futbolistas que le sentó bastante bien hace algunos años y vamos con el último nombre jose carabalí ecuatoriano de 25 años actualmente jugador de la universidad católica se puso también la clamiseta del atlético santo domingo posiciones de carabalí y esto es por lo que me parece interesante puede jugar como lateral izquierdo como volante por izquierda puede jugar como extremo por derecha donde mejor le fue en católica y en otra posición donde también destacó como volante interior como un volante mixto y hasta lanzándose como una especie de media punta porque técnica tiene un tipo muy rápido encarador físicamente muy importante lo que puede dejarte en el terreno de juego cuál es el pero con jose carabalí bueno algunos actos de indisciplina en católica no le han permitido explotar todo su potencial rondelli lo conoce sabe lo bueno y lo malo que te puede dar este futbolista ahora a mí carabalí me parece pide un reto distinto quizás el hecho de estar en católica hace que no esté tan concentrado y dando un salto como es de melec podamos incluso llegar a ver una gran versión de jose carabalí claramente esta es una apuesta te puede salir muy bien o te puede salir muy mal pero si te sale bien vamos que carabalí es un tipo que tranquilamente puede volver a la selección nacional porque ya jugó algunos partidos puede explotar y ser una venta importantísima futuro para emelec porque talento tiene el problema con él una vez más está en la cabeza que le falta orden y entender cuáles son las prioridades en este momento de su carrera y de su vida futbolística estos son los cuatro nombres que a mí me gustaría verlos en el club sport ml me parece que cada uno de ellos puede llenar un vacío que parecería tener el equipo de rondelli repito el estratega argentino no es un mal entrenador es buen técnico por algo pudo sostener el ritmo de católica el problema es que acá pasaron algunas cosas entre líos con la directiva y salidas de futbolistas que eran considerados titulares y casi casi intocables todo eso te va desarmando es un camerino sacudido y necesitas de alguna forma buscar estabilidad que será a través de los resultados y claro necesitas una plantilla competitiva que hoy emelec parece que no tiene del todo tiene algunos vacíos me parece que estos futbolistas los pueden llegar a llenar hinchas de emelec me gustaría todas formas escucharlos comenten en la parte de abajo qué jugadores les gustaría ver en su equipo cuáles de estos creen que puede ser aporte o si ninguno es aporte y tienen que sacarlos a todos también comenten en la parte de abajo esto es fútbol total si quieren por ahí un vídeo de ego de liga de independiente en este mismo sentido déjenme unos comentarios nos estaremos viendo en un próximo vídeo